Los cómplices de los vecinos en el país no son los militares que los dejan pasar por la frontera, por el mundo que paguen, se ha dicho que 300 pesos, se ha hablado de hasta 2.000, 3.000 dólares. En fin, los auténticos cómplices son los empresarios dominicanos que ahora están proponiendo una regularización de la mano de obra de la vecina nación en donde se está planteando que se les dé hasta 10 años. Bueno, pero 10 años de visado para mí honestamente es el equivalente a una permanencia en un país que te convierte no en un residente, sino más bien en un ciudadano. Ahora bien, el problema con esta propuesta es que nos está guiando por un falso camino, porque aquí el tema no es de regularización. Aquí el tema es que tenemos una presencia, una masa crítica que cuando usted, por ejemplo, compara factores como la tasa de natalidad de los dominicanos versus la tasa de natalidad de los vecinos, hay dos factores en los cuales estamos quedando a deber, entiéndase, dos factores en los cuales ellos nos están ganando. Uno es el ritmo al cual se reproducen, entiéndase que su tasa de natalidad es más dinámica que la nuestra, pero también está la tasa de reemplazo. ¿Sabe usted qué es la tasa de reemplazo? Bueno, que a cada cantidad de personas que digamos que sufren un deceso físico y se van al otro mundo, pues en un país X tiene que darse una tasa de reemplazo superior. Si se van para el más allá dos personas, tienen que nacer por default sí o sí 2.5 personas, 3.2 personas, pero nunca 1.5. Entiéndase que la tasa de reemplazo, o sea, los seres humanos que se reponen en función de la gente que parte de este mundo, para garantizar la supervivencia de esa nación, esa tasa de reemplazo tiene que ser mayor sí o sí. Pero también en ese punto, los vecinos nos están ganando, entiéndase. Si se van tres al más allá, con toda seguridad, vienen cuatro. O sea, nos están ganando en la velocidad, en el dinamismo de su tasa de natalidad, porque son más, paren más que los nuestros. Pero también en esa misma línea, nuestra tasa de reemplazo es inferior a la de ellos. ¿Y qué significa eso? Bueno, que al cabo de 15 años, de 20, no solo serán más, sino que serán más jóvenes, más frescos y vitales que nosotros, porque nuestra tasa de reemplazo también es inferior. Digo esto para que a usted le quede bien claro, el problema no es de regularización, no. El problema es de que ya se está desbordando, si es que no se desbordó, la presencia. El problema es la alta frecuencia de, en Italia, por ejemplo, hay un problema con la migración. La gente tiene el grito al cielo con los inmigrantes o una parte de la población. Y adivinen ustedes cuál es el porcentaje de inmigrantes que hay en Italia en comparación a la población. Ríanse, un 3%. Un 3% de la población italiana es migrante. Y eso ha causado todo tipo de malestar social entre los nativos italianos, ya sea que si de Nápoles, que si de Sicilia, en fin. De Milán. En República Dominicana, la presencia de los vecinos supera con creces el 3%. Entiéndase que aquí tenemos que tener mal contados, mal contados, un 6% de nuestra población que es de los vecinos. Dije 6% quedándome corto, quedándome austero, quedándome prudente. Por lo tanto, amigos empresarios dominicanos, entre comillas, entre comillas, el problema no es regularizarlos. El problema es que son demasiados. Así de simple. Y que hay que, en función de que son demasiados, hay que hacer dos cosas. Disminuir el ritmo al cual llegan a República Dominicana, porque eso es inevitable. Y lo otro es, ¿sí? Sacar. Hay que sacar. O sea, usted sabe a lo que me refiero con sacar. Hay que, todos los indocumentados, lo genial sería, señor, el palé sería que se les haga mucho más difícil cruzar la frontera. Pero que en esa misma línea nosotros aumentemos el ritmo de salida. O de sacarlos. Por eso es que digo que no me cuadra, tanto que se hace énfasis en la República Dominicana con la planificación de la familia, pero los vecinos, al tiempo que a nosotros se nos insta a planificarnos, los vecinos se reproducen como conejos. Yo me rasgo la cabeza, porque la verdad es que esa ecuación no me cuadra. Esa ecuación no me cuadra. Entonces, nuestros empresarios, al hablar de regularización, nos están llevando por un falso sendero. Nos están llevando camino a un falso debate. No. El problema no es de regularización. El problema es que ya son demasiados. Y no es justo que para ustedes querer o pretender pagar salarios cuestionables, sin seguridad social, terminen sacrificando la tranquilidad de millones y millones de dominicanos. Porque con toda seguridad, cuando se arme aquello, a ustedes las balas y los machetes, ni les van a rozar. La quinta pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, de esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes, puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Hay un ministro que ha hecho algo imperdonable y es el ministro del ICNE Ascensión, ministro de Obras Públicas. Y tiene que ver con el puente Juan Bosch. El tema se ha dado a más, pero ya no pueden venirme con la excusa de que ese puente se inauguró en el año 1955. ¿Ok? El Ministerio de Obras Públicas, ya va a decir Salud, Obras Públicas, desde el ICNE Ascensión a la cabeza, contrató una empresa que se llama Pinza y es esa empresa la que ha terminado dando la cara con este bochorno. Esta indignación que uno siente, saber que sacrificamos varios meses de uso del puente Juan Bosch, armándose tapones con la esperanza de que las... Esto tiene un nombre, se me escapa el mismo ahora, pero estas juntas de metal que sirven para conectar cada tramo del puente estaban en muy mal estado. Lo que se hizo fue que se cerraron dos carriles del puente y dejaron dos habilitados. Una solución salomónica buscando el embajadero para no cerrar el puente en su totalidad y que la gente siga transitando. Pero ahora, adivinen qué. De eso es de lo que precisamente se está agarrando a la empresa Pinza para justificar su incompetencia. ¿Y por qué meto al ministro de Obras Públicas en esto? Bueno, pues porque él tenía que ir por lo menos a supervisar eso. Y si no podía ir él a supervisar que eso estaba quedando bien, pues entonces que envíe a un experto de su confianza a revisar. Pero no, por lo visto lo dejó todo manga por hombro. Delicna Ascensión lo dejó todo a la brigandina, como se dice por ahí. Entonces, es imperdonable de cara a la ciudadanía esa ligereza. Porque ahora la empresa que está diciendo que no se reparó bien porque el tránsito de los vehículos en los carriles aledaños interfería con el proceso de, digamos, de compactación. En fin. O sea, que literalmente hablando nos están echando la culpa a nosotros. Eso es algo de reírse. Eso es algo de locos. Pero eso es lo que está pasando. Entonces, una responsabilidad que debería ser del ministro de Obras Públicas porque le faltó la supervisión de ese tema. Él no quiso pasar por ahí. Y si pasó, peor. Porque si pasó, no tuvo la pericia para saber que algo andaba mal ahí. Entonces, es imperdonable porque ahora van a cerrar el puente completo. Lo van a cerrar por unas cuantas semanas. Ahora será peor porque el sacrificio de aquella vez, porque aunque dejaron dos carriles habilitados, se armaban tapones porque el puente estaba funcionando a un 50% de capacidad. Pero ahora lo van a cerrar totalmente para rehacer lo que de entrada hicieron mal. Ahora, la pregunta del millón es si también por eso se va a cobrar. Si en aquella ocasión se cobraron 60 millones, ahora se van a cobrar 20. Esa empresa debería, que asumo yo eso es lo que están haciendo, debería asumir el reparo de eso porque se les contrató para que eso quedara bien sí o sí. Y si inicialmente se habilitaron dos carriles y no se podía y con esto me estoy ciñendo a su versión, pues mal por ellos. Como quiera son responsables. Ahora, al ministro de Obras Públicas a Delicna Ascensión no podemos sacarlo de la ecuación. También es su responsabilidad. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además, de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional, en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento.